Pues muy cerrado, típico de esta parte de la temporada. Por momentos de buenas cosas, por momentos de no tan buenas. Ambos equipos con mucho compromiso, con mucha concentración. Me llevo que no nos hicieron gol, principalmente. Entonces nosotros tenemos ahí que buscar ese gol de visitante. Siento que el nivel va, se va a elevar, que va a haber más intensidad, que va a haber más calidad, que va, incluso se puede abrir el juego en algunos momentos. Nosotros vamos a tener que mantener bien nuestra disciplina, nuestro orden, nuestro compromiso de ser un buen equipo, compacto, y que podamos darnos los latigazos. Creo que es un equipo muy peligroso, con jugadores muy capaces, que tuvo sus chances, son también los nuestros, algunos, pero va a ser un partido muy cerrado. Lo tenemos que tomar como un cero cero. Pues más que nada, yo creo que los equipos se entregan en la cancha, los equipos buscan su resultado. En el caso de los equipos femeniles, heredamos algo maravilloso, que es la gran rivalidad que existe en nuestro fútbol, en nuestro país, entre estas dos instituciones. Y tomarlo con respeto, tomarlo con compasión, tomarlo con responsabilidad, entregarte en la cancha. Creo que son partidos muy significativos, que dejan secuelas positivas, que también te dejan recuerdos de algo que tienes que mejorar. Pero yo creo que la visión se alinea, al final es un deporte, al final solo se busca un resultado, al final hay una entrega en la cancha. Y a mí me parece que son duelos muy interesantes. Yo creo que mañana vamos a ver un partido también de mucha entrega, de mucho compromiso, de mucha calidad. Entonces, es lo que te ofrece este tipo de juegos, de partidos, y yo creo que la visión también es lo que quiere presenciar más seguido.